Las referentes que nosotros tenemos de la zona de Bulogne hace unos días que se está... hace unos días no, hace prácticamente un año se está planteando la construcción de la ciudad judicial en Bulogne en un terreno que está en disputa con la provincia. Además, bueno, hay toda una movilización en la zona de Bécar con que se están trasladando allí los tribunales de familia. ¿Cómo estás siguiendo vos este tema? ¿Cómo lo sigue el bloque, el justicialismo y la postura que ha tomado el municipio? Primero lo estoy siguiendo, digamos, muy atento. Me parece que plantear livianamente el tema de la ciudad judicial es una cosa irresponsable. En primer lugar porque el municipio no tiene la posibilidad de intervenir en su construcción. En segundo lugar porque plantear el tema de una ciudad judicial es una cuestión que se plantearía para el mediano y largo plazo porque uno no construye una ciudad judicial en dos meses, sino que lleva años la planificación, la ejecución, la construcción. Y por otro lado me parece que tampoco se puede negar un servicio público que es la instalación de nuevos tribunales. Es decir, hay claramente una necesidad de instalar dos nuevos tribunales de familia por parte del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y negarse a eso sería justamente cortar un acceso a un derecho público que tiene la gente porque, digamos, de última la justicia es un servicio para el vecino, un servicio para la comunidad. Por eso me parece, y yo no estoy de acuerdo, que seamos una máquina de impedir todo, que no se incluya en un lado, que no se instale en otro lado, acá no, y encapricharse con el tema ciudad judicial, que es un proyecto que todos apoyamos. Que quede claro, el justiciarismo local apoya la construcción de una ciudad judicial. Ahora, lo apoya de una manera objetiva, de una manera coherente y de una manera lógica. No es una cosa que se dice, lo planteamos hoy y lo hacemos en dos meses. Es una cosa que lleva muchísimo tiempo, su planificación y su construcción. Y además es una potestad de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, ni siquiera del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, sino que de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Con lo cual también me parece que habría que preguntarle a la Corte Suprema si realmente tiene, digamos, el dinero para llevar adelante esa ciudad judicial, esa construcción. Y eso que todos soñamos. Más yo como vecino de Bulogne, una instalación de la ciudad judicial en Bulogne, sin ninguna duda impulsaría un lugar como el Bajo Bulogne, muy postergado históricamente, para tener una suerte de desarrollo en la zona. Ahora me parece que hay que plantearlo de manera seria, de manera objetiva. No puede ser que para las cosas que nos conviene, tiramos la pelota para la provincia y cuando es una cosa que claramente el manejo de la pelota la tiene un ente de la provincia, como la Corte Suprema, queremos nosotros decirle que es lo que hay que hacer.